Y de regreso a Estados Unidos, aumenta el número de migrantes que ha perdido su seguro de salud bajo la ley sanitaria Seclibre, mejor conocida como Obamacare. Esto se debe a un cambio en los procedimientos del gobierno que este año ha reducido el tiempo para resolver cuestiones migratorias y también de ciudadanía. Danay Rivera nos explica la situación. 423 mil personas con seguros cancelados en lo que va de año. Esa es la cifra que reveló un estudio del Centro Nacional de Derechos sobre Inmigración. Este número es casi cuatro veces más de quienes se quedan sin la cobertura médica de la ley sanitaria conocida como Obamacare con respecto al año pasado. Agentes de compañías aseguradoras argumentan que el problema proviene del mercado de seguros. Las personas mandan los documentos cuatro o cinco veces y el gobierno dice que no los ha recibido. Le están cancelando el seguro a muchas personas. La ley de seguro médico de Obama especifica que solo los ciudadanos estadounidenses y personas con permiso de residencia tienen derecho a cobertura en los nuevos mercados de seguros. Por lo que este año el gobierno implementó un sistema de revisión de documentos para verificar si la persona es elegible o no. Sin embargo, el estudio arrojó que la mayoría de los afectados poseen un estatus legal en el país, como es el caso de esta madre de familia. Me siento muy frustrada porque ahora mismo en este tiempo ya ellos no tienen seguro. Ahora tengo que empezar a buscar y todo lo seguro está muy caro. Por su parte, el gobierno señaló que con el nuevo sistema provee un margen de 95 días para resolver problemas de documentación relacionados con la ciudadanía y la inmigración. Realmente es una dificultad muy grande, es muy poco tiempo para actuar. Tienen que buscar un profesional que le ayude. Realmente para eso existen todos estos centros de ayuda. El consejo nuestro es que busquen una persona que realmente sea certificada, que tenga licencia. Los agentes recomiendan a los afectados guardar las pruebas del correo postal para mostrar que enviaron los documentos. También deben solicitar una apelación al mercado de seguro, cuya respuesta puede demorar entre 30 a 45 días. Desde Miami, Florida, Danay Rivero, Univisión. ¡Gracias!